Oficiales de la Policía y Control de Droga Dirección Policial adscrita al Ministerio de Seguridad Pública presentaron ante el Ministerio Público a tres hombres que fueron capturados por el aparente trasiego de un cargamento de droga. Esto como parte del patrullaje conjunto entre Costa Rica y Estados Unidos, ya que una fragata de la Guardia Costera de ese país realizó una interceptación de una embarcación de nombre Barrucada X con tres tripulantes y aparente droga a bordo. Durante el fin de semana, recién pasado a la fragata de los Estados Unidos, llegó al muelle en Golfito de Punta Arenas con dos nicaragüenses y un costaricense, quienes fueron capturados en altamar junto con la aparente marihuana y cocaína. La PCD indicó que entre los tres hombres detenidos hay dos de nacionalidad nicaragüense. Estos fueron identificados como apellidos Wigis de 33 años y Talavalera de 26 años, sin registro de antecedentes en el país. En tanto, el costaricense es de apellidos Ferguson Madison de 30 años con antecedentes por daños en tres ocasiones, lesión con armas de juego y tenencia de drogas y una vez fue detenido por contar con una orden de captura en su contra. El total de droga decomisada se trató de un aproximado de 1.220 kilogramos de aparente marihuana, de esos 320 paquetes de un kilo cada uno y 1.800 paquetes de 500 gramos cada uno, además de 149 paquetes con cocaína de un kilo cada uno.